¿Qué es la formación que nos ha dado la Universidad de Ciencias y Humanidades? Me enfoqué principalmente a lo que es Inteligencia y Negocios. Realicé un Data Warehouse en una empresa que se llama NAMRU6, en la cual hice una investigación de enfermedades epidemiológicas. La Universidad nos dio un curso que se llamaba Inteligencia y Negocios, en el cual aproveché muchos de los conocimientos que me dieron en la Universidad. Y por ende, comencé a hacer esa investigación, la cual salió, me parece que muy bien. La empresa se llama NAMRU6. Es una empresa que hace investigación epidemiológica. Yo me encargaba del área de programación. Yo hacía la parte administrativa del sistema, lo que era ingreso de datos y algunas actualizaciones también. La Universidad me aportó mucho en lo que es programación. Estuvimos estudiando cerca de tres años de programación, en lo cual pude sacar una buena base para poder desenvolverme en la empresa en la que estoy. Bueno.